Me sorprendió a Juárez, un equipo que juega bien al fútbol, un equipo que José está haciendo un buen trabajo y con una buena dinámica, con gente abierta que nos estaba provocando daño y que cuando perdíamos la pelota estábamos de repente muy abiertos y nos agarraban ellos en su contraataque que son peligrosos. Por fortuna no recibimos gol y por momentos el equipo jugó bien, intentaba tener la posición de la pelota, jugar por dentro, jugar por fuera. Por ahí tenemos dos o tres llegadas que no logramos concretar y después tuve que hacer un ajuste, sacar a un central y meter al centro delantero a Silvio para coordinarnos mejor, defender mejor y tener mejor posición de la pelota. Sí, esas son las dos que me preocupan, la de Miguel que realmente creo que sí se rompió, así a lo que me comenta el doctor, el mismo jugador siente que se rompió. Lo de muy siente que se puso duro el adductor, no sé si realmente sea una contractura, espero que sea eso nada más y no un desgarro también. Y de los parados, bueno, quiero decir que la línea de cinco la trabajamos con lo que fue toda la pretemporada, es cierto que hoy el equipo tiene otra forma de jugar también. Y la segunda, bueno, pues es lo que habíamos trabajado casi en lo que llevo aquí un año, un año y fracción, pero creo que es producto del trabajo lo que tenemos que seguir mejorando. Gracias. 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 Gracias.